¿Cómo diseñar la estructura para nuestros paneles solares? ¿Cómo seleccionar los accesorios que necesitamos? Hoy lo descubrirás. Bien, para hacer el dimensionamiento de la estructura y seleccionar los accesorios que vamos a necesitar para poder volver realidad la estructura de nuestros paneles solares debemos determinar el tipo de cubrimiento en el cual se van a montar esos paneles en este caso pues lo más común es en un techo de aguas o techo de teja de ternido, teja termoacústica y demás aunque este tipo de configuración es muy versátil para cualquier tipo de techo realmente esta es la configuración que yo utilizo por lo general bueno, como podemos observar son rieles con algunos accesorios esto se arma como si hubiera un Lego vamos a conocer primero los accesorios que vamos a necesitar necesitamos M-riel que es el riel más común, más resistente que podemos encontrar para este tipo de aplicaciones vamos a necesitar uniones de perfil de 20 centímetros por si el riel no nos alcanza pues debemos extenderlo entonces para unir un riel con otro riel vamos a necesitar este tipo de unión de perfil de 20 centímetros este N-Club o M-Club es el que va a sujetar los paneles en medio de los paneles o sea, si tenemos dos paneles en medio de esos paneles vamos a necesitar este accesorio para sujetarlos el M-Club en las partes finales de nuestra línea de paneles o en los extremos de los paneles vamos a necesitar el M-Club o E-Club para sujetar los finales de los paneles y para sujetar el riel con respecto a la estructura del techo perforando la teja vamos a necesitar la L ¿cómo sería el montaje de la L? es muy sencillo, mírenlo aquí este es el riel al riel va sujetada la L y a la L va sujetada pues el techo o la estructura del techo se perfora la teja bien debemos conocer las dimensiones generales de nuestro panel solar las dimensiones más importantes son el ancho y el largo en este caso tenemos el largo que es 2172 milímetros el ancho que es 1303 milímetros y algo muy importante es el espesor de 35 milímetros ¿por qué con el espesor es que vamos a pedir los En-Club y los E-Club? ¿qué son estos? claro, estos tienen que seleccionarse dependiendo del espesor del panel hay paneles de 25 milímetros, de 35, de 40 entonces dependiendo del espesor del panel vamos a seleccionar estos accesorios para poder sujetarlo de forma adecuada apretarlo hacia el riel vamos a hacer el diseño básicamente pues en los extremos aquí de color verde estaríamos representando el E-Clamp aquí irían 4 E-Clamp en esta configuración y en medio de los paneles aquí pues alargué realmente pues los paneles van prácticamente uno enseguida del otro y la separación de los paneles la va a determinar el espesor del M-Clamp que por lo general más o menos son 20 milímetros entonces de color verde estamos representando los E-Clamp que irían en los extremos el riel lo estamos representando de rosado irían dos rieles por panel miren un riel en la parte de arriba otro riel en la parte de abajo y en el centro irían los E-Clamp los M-Clamp perdón los M-Clamp entonces aquí tenemos un diseño de 1, 2, 3, 4, 5 paneles entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, M-Clamp en sus extremos 1, 2, 3, 4, E-Clamp tenemos el M-Riel que sería aquí un M-Riel otro M-Riel y por acá en los M-Riel para sujetar todo esto a la estructura del techo perforando la teja tendríamos que tener la L con su respectivo tornillo bien vamos a hacer un ejemplo con medidas si tenemos paneles que cada panel mide un ancho de 1,303 sumamos todos 1,303 más 1,303 más 1,303 más 1,303 más 1,303 y tanto los M-Clamp como los E-Clamp pues yo los determino para que ocupen un espacio de 30 milímetros entonces 30, 30, 30, 30, 30, 30 sumamos todo esto y nos daría 6,7 metros en esta línea en la otra línea de abajo pues es lo mismo 6,7 metros bien si nosotros tenemos una proyección y el espacio suficiente para colocar en un futuro más padre lo más recomendable es de una vez montar todo el Riel que sobre Riel que sobre Riel para acá por ejemplo que esto que esto hubiera más largo si tenemos una proyección de colocar más paneles en el futuro que ya me quede eso ya anclado y que yo solamente suba los paneles y los atornille sería un buen ejemplo bien como necesitamos 6.7 y 6.7 eso nos da como 13 y pico de metros de Riel o sea que serían 4 perdón serían 3 Rieles 3 Rieles de 4.15 metros y como van a quedar incompletos vamos a necesitar uniones entonces muy probable que necesitemos una unión para la línea de arriba y otra unión para la línea de abajo entonces vamos a pedir dos uniones entonces en total vamos a necesitar 3 Rieles de 4.15 metros 8 M Clam 1 2 3 4 5 6 7 8 M Clam 4 M Clam vea 1 2 3 4 6 L porque vamos a colocar 1 2 3 4 por aquí más o menos en la mitad 5 y 6 y vamos a necesitar 2 uniones de perfil la cantidad de L que vamos a necesitar más o menos va a ser a una distancia de 2.5 metros cada 2.5 metros la L para darle suficientes puntos de apoyo a los Rieles espero que haya quedado muy claro si les quedaron dudas no duden en comunicarse con nosotros en la descripción del video está el contacto no olviden que pueden participar de nuestro curso en vivo online con beca del 80% no olviden suscribirse activar esa campanita que nos están llegando las notificaciones y seguir apoyando a la familia con la mejor energía de YouTube muchas gracias gracias